Barranca Bermeja también se lució en la Feria Bonita de Bucaramanga. Una comparsa presentó la alegría de nuestra ciudad en la feria que durante el fin de semana culminó por las calles de la capital del departamento con aires de cumbia, tamboras y música. Como siempre destacados por su cadencia, coordinación, buen ritmo y actitud a la hora de bailar y disfrutar la tambora y el folclor que esta tierra traduce en la alegría de quienes a ritmo de cumbia llevan el nombre de Barranca Bermeja en alto. Fue así como estos bailarines de Nuestra Bella Hija del Sol sobresalieron en la Feria Bonita de Bucaramanga.